Marta Romero, subsecretaria de la Casa de la Cultura, un importante homenaje se estará realizando el día de mañana. Sí, exactamente. Como vos decís, mañana a las 18 horas se va a realizar un homenaje a las grandes figuras del tango. No te menciono ninguna para no olvidarme. Está a cargo de la profesora Estela Borrajo y es el coro de la Escuela Municipal de Artes y Oficios. Van a estar acá acompañados por grandes figuras, así que realmente va a ser un espectáculo digno de venir a ver coros homenajeando a tango. Lo que nosotros lo hacemos, cedemos el espacio de la Casa de la Cultura para trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación. ¿Quiénes podrán asistir a ver este homenaje? Bueno, la entrada es gratuita, eso es lo que puedo decir. No se cobra nada, o sea, la gente que pase podrá verlo. No hay ningún gasto para cobro de entrada. ¿A partir de qué hora se esperan los invitados? A partir de las 18. Muy bien. Recordemos cuántas personas aproximadamente van a estar brindando su show. Y más o menos 40 personas de los coros, aproximadamente. ¿Se sabe cómo se van a realizar los homenajes? ¿Y por artista, por canciones? No, hay algunos paneles preparados, pero son por artistas, por artistas. Y recordando que, si no me equivoco, el día viernes cumpliría 45 años desde que se hizo la canción Balada para un Loco. ¿Se estará cantando seguramente entonces? Seguro, seguro. ¿Recordamos entonces lugar y horario de este homenaje a los grandes cantores del tango? Sería mañana a las 18 horas en la Casa de la Cultura, 25, frente a la Iglesia.